¡Metete, metete, metete! ¡Metete, metete! ¡Jajaja! ¡Qué? ¡Jajaja! ¡Pare de su picha, weón! ¡Pare de su picha del BroCop2, mano! ¡Pasa, puto, pasa, puto! Con la cámara, con la cámara Con la cámara, este bien ¡Metete, metete, metete! ¡Pare de su picha! ¡Metete, metete! ¡Metete! ¡Metete, metete! ¡Metete, metete! ¡Metete, metete! ¡Metete, metete! ¡Metete, metete! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo vi! ¡Oh, huevón! ¡Ja, ja! ¿Por qué no me dice huevo que había un huevón en mi cara, huevón? Me mato huevo, puta madre, no lo... Métete aquí, métete aquí. Reunión, reunión familiar, chicos. Chicos, ¿quiere informarle que tiene SIDA? ¿Dónde se habrá ido ese cuento? ¡Ay, una corpinga! Se ha ido huevo, puta madre. Su mierda le robó la otra chuta y se jodó. O sea, la dejamos ahí atrás. No, huevo. Esa mano está en ese carro, huevo. ¡Va, va, va, va! Ustedes vayan por la marca huevo, huevo y nada. Ya caen. Sí, 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 esa es la barca, esa es la barca, esa es la barca, ya la vi de fondo ya. Ese huevo tiene que estar aquí, ahí están parciendo. Sí, huevo, 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 quítate, quítate. Sí, huevo, huevo. No, no tiene rampa, no tiene rampa, no tiene rampa. No, por abajo, por abajo, ese huevo se sube por abajo, ya lo vi. Está abierta, huevo, está abierta por el pecho. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, es con grina. No, es con grina, puta. No, no, es con grina, no. O será que está en esa trampa de argeno, una verga. O sea, es que yo voy a hacer unas cuantas camitas, ya. Así, repito. Oigan eso, jura, huevo, hagan solo una escalera, una escalera ya, huevo. ¡Se montó, se montó, se montó, se montó! ¡Se montó, se montó! ¡Se montó, se montó! A la barca, a la barca, a la barca. Persecución. Persecución, 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 persecución. ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Se paró, se paró, se paró! ¡Oh, activó los propulsores! ¡Activó los propulsores, huevón! Está que bota fuego. ¡Está marido! ¡Me agarro el raster! Qué cojudo, estoy atrás de la barca, aún. Sígueme en el mapa, sígueme en el mapa, sígueme en el mapa. Claro, skeletons, yo pido una gran caja por la de AWS, yo pido una gran caja por el pármelo. Vaya Richter, tengo un plan, Juan, un plan, tengo un plan, huego, tengo un plan, tengo un plan, hanya! Métame la barca, metame la barca, métame la barca. S e hay un plan, metame la barca, metame la barca. ¡Ahí! ¡Ay! Está, estoy abajo. Ahhhhh! No estás escuchando, Vaya, ven. Ven, ven acá, ven acá. Ven, ven Ganze. Entendió lo peor. Soy yo, soy yo, soy yo Ahí, 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 ahí No, ahí, ahí Bájate todo, bájate Súbanse, 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 súbanse Espérame, regresen por mí, regresen por mí Nada, 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 nada Quédese quieto Ya, ya, ya Súbete, Derek, súbete, súbete Estoy quieto, pero quedé aquí ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Ahí Espérate, espérate Ay, conchito, me quitan Ya, no No, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va, me va Ve a la orilla, Iker Ve a la orilla, chota Perdón, perdón, perdón Se bajó, se paró, se paró, se paró, se paró o no Ah, se salió, se salió, se salió Súbese, súbese, súbese Quédate, yo te saco de la tripe Ahí está, espera, hay que esperar IKR, hay que esperar IKR Se quedó quieto, se quedó quieto Yo lo veo, yo lo vigilo, yo lo vigilo IKR, nada, nada rápido Ay, hay que esperar IKR Hay que esperar, sigues un montón de Dino Al toco IKR IKR, el toque Ya, síguelo IKR, síguelo Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Ahí está, ahí está Tamari, se te activó Se activó el ADMI Se activó el ADMI Se activó el ADMI Amari, bota esto, brujano Amari, bota esto Uy, yo que no lo que ha montado Uy, de la nada me monté Que me le meto Que pedo, que pedo No, me caí Ya que yo no se puede eso, mano Me bota, parate Parate, parate Chata, parate, brujano Parate, brujano Ese mierda, ese huevo no se va a escapar hoy Ese huevo muere Porque si hoy día, mano Espera, hay que hacer otra escalera Tiene fibra, que tiene fibra Yo, yo tengo 112, si yo tengo 112 Hay un huevón abajo Hay un huevón abajo No pasa nada ¿Qué nos va a hacer? ¿Qué nos va a hacer, cojudo? ¡Cojuda! ¿Qué cojudo eres, hermano? Es desatribuo, es desatribuo Uy, uy, uy Ah, no, ¿te ha buggeado esa barca? Chuchas, madre Te ha buggeado ¿Vos se lagueó el server, brujano, o qué? No sé, yo estoy lagueado, creo Estoy buggeado, estoy buggeado Ahí está, lo manté, lo manté, lo manté Cambio, lo manté, lo manté Sí, sí, sí Sí, sí, adelante Ahí está, ahí está, ahí está Chocala, 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 chocala Chocala, 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 chocala Ya, ya No lo metes, concho, male Ah, duérmelo ¿Dormí, no? Dormí, 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 dormí Si bien, conchaz, mamá Mételo en el acuerdo, que mételo en el acuerdo ¡Ya te déjate! Rompelo, rompelo, rompelo Rompe todo, rompe todo Uy, mis cosas, mis cosas Mano, todo bien Pero como vamos a salir Ya yo tengo esta Paso, paso, paso Y vi, ya recupere mi hacha No, weón Y literal estaba en el aire yo, weón Uy, baby No vamos, chato La guía horrible, eh Ni mierda Like it Like it Esta barca se movió, weón ¿Esa barca de ahí? Puta madre A ver, lo jugué, weón Lo jugué, lo jugué, weón Dale, dale, dale Puta otra vez, me caí otra vez, weón Espérate, espérate Espérate, espérate, espérate La madre pa' que Yo estoy bugueado, weón Yo estoy bugueado, yo estoy bugueado, creo, weón Yo estoy bugueado, weón Sí, yo sí estoy bugueado, weón Mira Yo sí me puedo meter en la barca, weón Dios madre No sé, weón Yo sí estoy bugueado ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay aquí, weón? No sé, weón, pero nos bota, weón Como en una piedra en medio del mar indígena Tú metela, weón Mira, mierda Sí, pero no atraviese el agua, weón No suena a la superficie, pedazos de... No tiene puerta, no tiene puerta, chicos No tiene puerta, weón No tiene puerta, weón Duérmelo, weón Muere Muere, concha, tu madre No, me dormió, me dormió, me dormió, me dormió No, me dormió a mí también, ¿y qué rey? ¿Qué rey? ¿Qué rey? ¿Qué rey? No, madre, no puedo entrar Espérate, 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 espérate Ay, no, me robó todo Yo estoy que me despierto, weón Yo estoy que me despierto, weón Yo estoy que me despierto, weón Yo estoy que me despierto un picho de... La madre, weón, no puedo No, no, weón No robó todo, weón No robó todo Vamos, vamos! ¿Qué está teniendo aquí? Vamos, ¿y querré? No, su rampa está bien A ver, a ver, a ver Pero dale Uy, no, muévete, muévete Cuchito, máquina Un momento En la costa de Ya Tienen pitola y todo, weón Vale, caer, caer Consiguen esa pitola, mierda Los saco, los saco, los chicos Métan, métanse Muere, mierda Muere, mierda Pero Chota, quítate, weón Si tú no tienes nada, quítate Ya, 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 ya Creo que tenían las cosas de ustedes Tenían pantalones Mis cosas, weón, mis cosas Chota, chota, ten, ten, ten Estoy bugeo, weón Ya, 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 ya Tírame, 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 tírame Ahí hay otro, acá hay otro abajo, acá hay otro abajo ¿Qué recubre, vos? Mientras que lo hayas hecho, también Ya, dame, dame cosas, dame cosas Tamarique, bobs Somos bobs A ver qué recubre? Sí, venganse a gringo, hay otro abajo Tenía buen armadura, weón Ya, ya, vamos, ya, vamos Vamos, chasta Vamos Vamos Por qué le da Por qué le da la vuelta a la barca Se da su de viento Vamos Sí, Derek A ver Si Derek, rompe la rampa No, weón, yo no la veía Pero después de así Vamos a Vamos a donde en decir con chicos abordaje vamos, vamos, que vamos, let's go, man oh, esta mierda, la pierdo oh, me robaron mi mapa, no tengo mapa no, venga, 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 silencioso danle la cuenta a todos danle la cuenta a todos ya, 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 dejamos la cuenta a ti, chicos cuáles, cuáles, cuáles si, 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 venga, venga, nos reunimos y le caemos todos, dan tres ya, ya, vamos, ya, vamos, ya vamos, chicos, abordaje vengan donde yo estoy, vengan donde yo estoy ya lo vi, ya lo vi, venga, venga, venga yo lo sigo, yo lo sigo, yo lo sigo corra, corra, corra tienen pistola, tienen pistola, tu mierda vamos, ese hijo de puta ese es un matón, un matón, ese es el veneco veneco, putado oh, que fue eso la que se mueve, la que se mueve, la que se mueve, la que se mueve, miren si, 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 son ellos suba, suba, suba suba, suba, suba puta, no, me durmió, mierda ah, suba, suba ah, suba, suba ah, suba no, me faltó, huevón tiene, 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 tiene la, 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 tiene nos no, huevón, la ur, tiene nos, la ur, la ur, la ur, la ur en el que estás metido en el que estás metido uy, no se duerme ah, que tiene pantalón antidisturbio, huevón en el que estás ahorita, yo te vi oh, pero veneco, no te metas, huevón te vamos a matar, huevón casi lo duermo, casi lo duermo montaña de grifo, montaña de grifo veneco, salte, huevón yo tengo más problemas yo quiero, yo quiero entre la barca y uno, entre la barca no se metan a la barca, no, matan a la barca veneco, veneco, veneco lo maté, lo maté, lo maté ese veneco, cómo te alegran qué? puta, me ahogo veneco 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 no, le está agarrando el cuerpo mierda, puta que rompa la puerta, que rompa la puerta va a salir, va a salir la puerta, la puerta, la puerta yo curo, yo curo, chico, yo curo yo estoy recuperando esta mina, huevón chota, chota, necesito armadura, huevón necesito armadura buena, huevón la madre se quiera mover mosca, mosca por la espalda mosca por la espalda, porque nos van a llegar Iker, Iker, se está moviendo Derek, tú traes la barca, tú traes la otra barca huevón, tú traes la barca traes la barca, huevón, traes la barca no, no, te están matando eh ay, coroné coroné, coronó un hacha coronó un hacha de un argentabi no, te pebe neco voy a pelearte tambares, no son paredes hijo de puta oh, huevón oh, huevón huevón, lo puedo esperen chicos, esto es un petriente lo puedo sacar con la barca, huevón sácalo, trae la barca, huevón trae la barca estoy bien, estoy bien, estoy bien estoy bien, estoy bien, estoy bien estoy bien, estoy bien conmigo uy, oh, me bloqueé me bloqueé uuuh, uuuh puta mano, me, me duerme me duerme, me duerme, es que eso huevo, echa tu madre no, me mató huevón me maté huevo vamos, vamos, vamos uuuh uuuh ?! uuuh cha-cha-cha-cha-cha-cha Cha-charини chararán chararán uuuh, nueva oye, iPaduay, dándate, no tenias piel extra mantenerlo sew uo algo asi para dormir? o pasa, pasa, Québec no sé cómo qué querías, pero no pedías ahí te paso Toma, 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 dale Toma huevos, toma huevos Cállate Te tengo con máximo volumen Cállate cabrón Por fin vamos a tocar tierra Oh por Dios Uy también me robaron mi arco huevos Que misión voy a hacer ya Toma, te voy a prestar esto porque soy bueno ya Y no es que te lo haya robado en el cementerio cuando te dormiste Solo he prestado de los días Trio, oh Trio, oh Vicente Trio, oh Vicente, dice acá Dos mil años más tarde ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se van a perseguir Se van a perseguir ya. Se van a perseguir ya. Se pararon de la cara weon. ¡Ay! 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 Es que yo tenía la... Tenía la ballesta equipada weon. Si no le pegaba un espadazo. ¡Ay! ¡Ay! ¡No с Let's go. Tengo bate, hermano. Tengo los huesos rotos, huevo. Tengo los rotos huesos. Huevo. La madre, huevo. Lo mata, lo mata, lo mata, huevo. La madre, huevo. La madre, no lo puedo matar fácilmente, huevo. Es que no tengo bate, huevo. No tengo bate, mano. Me va a matar, eh. Me va a matar, huevo. Coge mi loot y vete, huevo. No, mano. Si cojo tu loot, voy a pesar, huevo. No, no, no. Solo coge la espada, huevo. Espada nomás, huevo. Es que me importa. A toque mi panzón. Pero vigila, huevo. Este imán me pegó un arcazo en el cara. Tiene, 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 tiene su... Tiene, tiene, tiene su... Tiene sartén. Tiene sartén. Tiene sartén. Agárrales. 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 Mano, está ahí, huevo. Si yo agarro tus cosas, me van a dar a dormir. Ya te... Haz lo que te persigue, huevo. Ahora, si escuchas subar, es hecho subar, huevo. Mano, no tengo bate, huevo. Puta madre. Vete, vete. Oh, que viene bien huevona la firme, huevo. No, yo estoy muy tranquilo. El huevo viene por detrás de un arcazo, huevo. Encima en el cráneo. Todo me puso los rotos huesos de una, huevo. De hueso a los rotos. Hombre, viene bien huevón, huevo. Chasumare. Cómo se da cuenta, huevón, el cojudo. Era para habernos ido, eh. Tupe. Estudia, sonso. Estoy viendo mi cuerpo, huevo. Al parecer no lo ha agarrado, huevo. A todo que ven, que no está acá. Tamares, me estoy muriendo de hambre, huevo. Hasta que te persigue ese huevón, huevo. Sí, mano. Estoy acá encima de la casa, huevo. Pero estoy a 200 metros, ¿ah? ¿Dónde habrá dejado su peter ese coche a su madre, no? Estudia, sonso. Oye, es bien pendejo la firme, huevo. Viño, de tu rompe, yo vigilo. Y te dije, está atrás, está atrás. Y tú, nada. Huevo, p***o. Pégale, viño, mierda. Pero no lo vi, o sea, no lo vi tan rápido. Oye. Tamares, la azura me tuteo en mi espada, mierda. ¿Dónde estás? Un cuerpo con chatumare. ¡Abre, tí! Tío, 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 tío. Toma, 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 toma. Toma un poco de armadura. Toma una espada. Vino por las demás cosas, huevo. Vino por las demás cosas. Se lo mato, se lo mato, se lo mato. Estudia, sonso. Estudia, sonso. Tamares, casi lo mato. Se me creció, se me creció. Ah, huevón. Huevón, huevón, huevón. No le paso. De aquí se hace su huevada para, para matarlo, huevón. Aquí está, huevón, también. No, huevón. Tiene buena montura ese concha sumare, huevón. La que viene por el demás, por los demás cosas, huevón. Ahí han quedado todos, huevón. Me cucho tumare. Ay, diéntete pinga. Deja de molestar. No, diéntete pinga. Deja de molestar, huevón. Concha sumare. Ah, escorpinga. Tamares, huevón. Tamares, huevón. Oh, ¿quieres comida, peruano? Sí, 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 sí. Ven, 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 ven. Tamares, no tengo flechas, mano. Yo tengo flechas, yo tengo flechas. Ven, peruano. ¿Dónde estás, dónde estás? ¡Ataque! ¡Ataque, peruano! ¡Ataque! 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 ¡Me rompió la armadura! ¡Ataque! 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 Agarra las cosas, mierda Ya, ya agarré Vete de ahí, güey Vete de ahí, vete de ahí No, mare, nomás por el giro Que se nos escapa, güey ¿Qué te asustará? ¿Qué te asustará? ¿Qué te asustará? Muéntaselo, muéntaselo Y vete corriendo ¿Qué te asustará? No, me va a matar Me va a matar, me va a matar Tengo los rotos huesos Corre, perra, corre ¡Shit the fucker! Dos mil años más tarde Mano, mano, pero güey Necesitamos palanca, güey Necesitamos palanca Necesitamos palanca No, no, no creo Solo hay una herrería Hay un generador Ya se ha visto Lo que ya está No, 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 no Podemos traer el huevo Le mord Ay, seclosionamos ahí ¿O es cierto, fe, no? ¿Cómo es seclosionarlo acá, güey? No, mierda No hay nada Primero nevera Primero nevera Primero nevera Primero nevera No rompa No rompa No rompa No rompa herrería, güey O material Quivel De este gozaurio Yo creo que sí está el man Pero no está aquí, güey ¿Qué es lo que esperas? Es suscribirte Que es lo que esperas Es suscribirte Que es lo que esperas Es suscribirte Que es lo que esperas Es suscribirte Gracias por ver el video.